Como la Secretaría de Salud no ha hecho pronunciamiento alguno sobre la posible pandemia en México del coronavirus en las próximas semanas, me es muy importante tomar responsabilidad a través de este medio, de Qué tal Fernanda, y poder dar a conocer y señalar puntualmente que no sólo se debe de lavar las manos, que este tema de lávese las manos un metro de distancia, pues sí, se agradece y evidentemente se va a implementar, pero no está actualizada esta información a los hábitos que tenemos hoy en día cada uno de nosotros, y uno de ellos son los aparatos telefónicos, los smartphones, teléfonos inteligentes, iPad, lo que quieran. Es decir, sí, lávese las manos, pero vuelvo a agarrar el teléfono. Entonces, ¿cómo le hacemos para limpiar, primero, todos los aparatos? ¿Cómo los limpiamos, Pontón? Me parece muy importante hacer esto. ¿Qué tal Fernanda, cómo estás? Bien, extrañándote. Sí, yo también, caray, caray, bueno, pero siempre es más padre estar ahí en contacto, más cerquita, pero bueno, pues ahora estamos de mano remota, aún así hay información que dar, como justamente lo que dices, limpiar tus aparatos electrónicos, tu smartphone. Es que tengo aquí un spray para limpiar y me lo eché en la cara, pero bueno. A ver, ¿cómo los limpiamos? Aquí tengo. Mira, tenemos teclado, tenemos el mouse, tenemos obviamente el smartphone, que el smartphone, bueno, pues es un equipo que estamos constantemente tocándolo con las manos, es más, nos vamos al baño, lo sacamos en el baño, estamos tuiteando y revisando redes sociales y luego vamos a un restaurante y vamos a comer, o comes en tu lugar y lo dejas ese mismo teléfono con el que fuiste al baño y lo sacaste cuando estabas haciendo, lo sacas a la hora de comer y lo sigues picoteando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo limpiar todos estos gadgets que tienes justamente al alcance? El smartwatch o tu reloj, el reloj obviamente también guarda una cantidad de mugre tremenda porque está en tu muñeca, está en contacto con sudor, en contacto con todas las superficies y pues no te das cuenta por lo general porque la correa o los extensibles son negros o oscuros. Entonces, bueno, no te das cuenta y nunca lavas tu reloj. No, no, no sabes la mugre, estoy limpiando mi celular. No tienes una idea de la mugre que ha salido. Sí, por supuesto. Ahora, seguramente tu celular o el de muchos que nos están escuchando tiene un case o tiene una funda, ¿para qué? Para protegerlo de alguna caída o etcétera, ¿no? Hay que quitársela. Y esa funda por lo general es de plástico. Entonces, no importa, ve al baño, ve, ¿no? Y échale jabón y agua y límpialo y tallalo muy bien porque a este plástico no le pasa nada, déjalo secar o sécalo con una toalla limpia, evidentemente, y ya con la toalla limpia le das una secadita y ya está. Luego se lo vuelves a poner. Pero antes de ponérselo, evidentemente, vas a tener que comprar un líquido especial para limpiar pantallas. No le vayas, por favor, a echar Windex, ni Clorox, ni nada, a tu teléfono celular porque vas a dañar el restringimiento que tiene la pantalla. Ajá, porque no es un vidrio tradicional. Tiene algunos materiales diferentes al vidrio, ¿no? Para hacerlo un poco más resistente y touch y etcétera. Yo usé un antiséptico. Ok, ok. Está bien, ¿no? Está bien. Hay líquidos que venden en tiendas departamentales en línea o también en tiendas especializadas en electrónica. Tú llegas y pides, oye, necesito un líquido para limpiar pantallas. Bueno, le echas a... Pero no le rocíes directo el líquido a tu celular. O sea, yo también, ya sabía yo que la habías hecho porque hasta casi oyó el... Sí, lo acabo de hacer así, justamente como no debía. Entonces, ¿tiene que ser directo como en el paño? Exactamente. A ver, así. Lo pones en un paño o en una gamusa, en algo... Y entonces ya le paso. Exacto. En una de estas bras, ¿no? Que son muy suavecitas. Dí la marca, no pasa nada. Es que no me acuerdo cómo se llama. Justamente se me fue la onda. Multi... Ay, no. Bueno, pues lo que sea que limpie. La que sea. Ahí está. Es una gamusita o una... Ah, mira, fíjate, los trapitos, estos, los paños que justamente limpias tus lentes o tus gafas de ver, con ese mismo paño puedes hacerlo, echas un poquito de líquido en el paño y le das una limpiada a la pantalla de tu teléfono y también por la parte de atrás y eso no pasa nada, ¿ok? Porque muchos de los teléfonos ya también tienen un acabado de vidrio atrás o Gorilla Glass o hay un plástico, pero no importa. Manos lavadas, pero qué tal los aparatos sucios, la marranada de los aparatos, las bolsas, señoras, las bolsas que cargamos nuestra bolsa. Estamos en el baño con el celular, con la bolsa en el suelo. Es importante también limpiar tu teclado de la computadora y tu mouse, porque ese, bueno, es asquerosísimo, ¿no? Entonces lo primero que vas a hacer es apagar tu computadora y después ese teclado, lo que vas a hacer es primero agarrar alcohol isopropílico. No es el alcohol de 96. No es tílico. No, no, tampoco. No, 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 por eso, el 96 es tílico. No, no es alcohol. Lo podrías hacer, pero con muchísimo cuidado porque con ese alcohol normal o el tradicional que consigues en las farmacias, este, puedes dañar el equipo porque ese alcohol es un poco más abrasivo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que compren también en las tiendas de electrónica o en tiendas departamentales en línea, que se yo, hay un alcohol isopropílico, ¿ok? Así se llama, alcohol isopropílico. Entonces, lo que vas a hacer con ese alcohol es ponerlo en un algodón, unas gotitas de algodón, y después empezarle a tallar tecla por tecla tu teclado. Después de que ya tallaste todas las teclas una por una, después vas a agarrar una hoja de papel y vas entre las teclas, pues obviamente hay unos espacios, unos... ¡Ay, sí! O con un hisopo, ¿no? Con un hisopo o con una hoja de papel la doblas y le vas pasando esa hoja de papel entre las teclas para que salga obviamente toda la mugrosidad que tienes, pelusa, pelo, migas. No, 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 no tienes una idea. Mira, de verdad, se los digo, lo limpié en la mañana, Pontón. Es un mugrero lo que acaba de salir aquí. Mira esto. Claro, claro. No, 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 pues ¿cómo no vamos a estar contagiados, hombre? Pues con este cochinero y además en el oído, pero además en la mano, pero en la bolsa, pero de todos lados. Exactamente. En tu buró, en tu cama. Entonces, ya después de que limpiaste tu teclado con el alcohol isopropílico y la hoja de papel, después vas a tener que comprar un aire comprimido y echarle aire comprimido, volteando el teclado para que salga todo lo que queda ahí de residuos. Y después también vas a hacer lo mismo con el mouse que tienes en el escritorio. Vas a echarle una pasada con el trapo y alcohol isopropílico o algo. Y después, lo más importante de todo es que no sirve de nada tener tus gadgets súper limpios si tu lugar de trabajo, tu escritorio es un marranero. Entonces, vas a quitar, obviamente, tu teclado, tu mouse y ahora sí, con una Lysol, con un Clorox o con espallitas húmedas, darle una pasada a tu escritorio para que, obviamente, además de que te duren más tiempo tus gadgets, tus dispositivos, teclado y periféricos más limpios, pues también, obviamente, pues que no esté marrano el escritorio en donde estás chambeando. No, yo ya no sabes la limpieza que le estoy haciendo aquí a Grupo Imagen. No, 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 no. Contratar. Y por último, tus, bueno, obviamente tu reloj, si es caucho, directo al lavabo con agua y jabón y un cepillo de dientes que ya no uses, ahí le vas tallando con el agua y jabón y el cepillo de dientes, le vas tallando todos los agujeritos que tiene, toda la correa, etc. Si tu extensible es de metal, hay paños especiales para limpiar joyas y sacarles brillo. Con esos paños especiales para limpiar joyas, también, si tu extensible es de metal y todas las joyas que tengas, pues de una vez el anillo, los aretes, etc. Y por último, los audífonos. Los audífonos son asquerosos. Entonces, ¿por qué? Porque están en contacto con tu oído y evidentemente, pues, sales herilla, ¿no? Obvio. Entonces, con un hisopo, con un cotonete o con un Q-tip o como quieran decir, con ese le vas a dar primero una limpiadita para que salga todos los residuos asquerosos. Porque además están en contacto con el sudor también, si haces deporte, etc. Pues los audífonos están llenos de sudor y el sudor luego se seca y es un marranero espantoso. Es un, hay una, una fiesta de bichos tremenda, ¿no? Sí. Entonces, lo que vas a hacer es, si tienen un poncito o almohadillas, quitárselas, lavártelas también con agua y con jabón, las secas, después al audífono como tal, también le das una pasada con el alcohol isopropílico. Y pones otra vez la almohadilla y el chupón, le pasas un, una, un hisopo, un, un cotonete, pues, y también le das una, una pasita a eso, ¿no? Igual al estuche de los audífonos. Esos, estoy hablando de los audífonos que son in-ears, ¿no? Que son los que van adentro del oído, los del chuponcito. Los que yo traigo ahorita. Que son los más marranos de todos, ¿no? Exacto. Los over-ear o los que están, cosas que son de diadema o que son casco, digamos, que ocupan todo tu oreja, pues, esos se enmarranan menos. Aún así, también las almohadillas que tienen, que están en contacto con tu oreja, pues, también vale la pena quitárselas, si es que se pueden quitar, y darle una pasadita ahí con agua y jabón. Entonces, bueno, pues, son más, es lo que son las recomendaciones que les tengo que decir. Ahora, si tienen preguntas de cuál es el alcohol o en dónde compro un paño para limpiar esto, pregúntenme en arrobajaponton, arrobajaponton en Instagram y en Twitter, y con gusto les digo en dónde comprar todos estos elementos de una limpieza profunda para sus gadgets, pantallas y todos los dispositivos que tengan en casa. Límpiense las llaves, las de la puerta, ay, no, es que sí tiene que haber, mira, ayer me metí una limpieza profunda, por ejemplo, en un área de mi casa. No es posible la cantidad de cosas que salen y de bichos y de, en fin, hay que limpiar. Si estamos ahorita en casa, pues, hay que aprovechar para limpiar justamente, sáquenle el guerrero que ya no ocupan. Ah, sí, ahorita hay que aprovechar. Limpien sus vidas, pues. Aprovechar, limpiar todos sus dispositivos. ¿Tú estás en casa, pontón? Sí, aquí ando, aquí ando en casa, ya limpié mi teclado, mi teléfono celular, mi reloj, mis audífonos, ya le di una limpiada, me tardé media hora en todo, ya limpié mi escritorio, evidentemente. Pero mañana otra vez, ¿verdad? O sea, ya lo limpiaste ahorita y no lo vayas a limpiar por ahí de junio. O sea, diario, ¿no? ¿O no? Pues, mira, la recomendación es que si estás en tu casa y solo tú tocas esa máquina, evidentemente ya sabes que te tienes que lavar las manos antes de... O de tocar cualquier gadget. Y si no, pues, mira, un teclado de una computadora podría durar, no sé, en una de esas, una semana, ¿no? Y le das una limpiada. Pero el teléfono celular, pues, de preferencia, cada vez que te vayas a dormir y antes de conectarlo, podría ser una buena costumbre darle una pasadita con este, con... Hay unas toallitas ya húmedas, más cómodas, que vienen en un sobrecito, que ya tienen el alcohol isopropílico, ya, digamos, están humedecidas con eso. Entonces, esas las compras también en tiendas departamentales, pones toallitas húmedas para celular, te venden el paquete de 30 de 60 y antes de conectar tu teléfono celular, en la noche para cargarlo, le das una limpiada. Gracias, mi arroba Japontón, porque, pues, sí, mucha mano limpia, ¿no? Y mucha distancia. Pero, ¿y el aparato? El que tiene cerquita de ti. No.